Bueno, a todos, a un nuevo vídeo. Bueno, ha llegado el momento, el momento de hablar de Call of Duty. Una de las cosas que más me pedís es esta, que opina un poco del juego en cada directo, en cada vídeo y demás. Me pedís que haga una opinión del título y todo esto, y bueno, pues vamos a ir allá, como siempre los en la lengua. Lo que pienso del juego es lo que voy a acabar diciendo. En mi opinión, ya sabéis que no cambia por ningún motivo ni nada por el estilo. Lo primero de todo es decir que sufro una putada en el juego bastante grande. Bueno, decir también que estaría viendo un amplio de fondo bastante mal, o sea, sin más. Quería hablar y que me escuchéis y punto. Primero de todo decir que... ¿Cómo decirlo? Bueno, a mí la conexión, os lo juro, me va fatal. Fatal, o sea, me va fatal. O sea, voy a juzgar el juego sin contar ese factor. A mí la conexión me va fatal. Me ven mucho antes que yo a ellos. Es como si llevara un ping de 150 o algo por el estilo, no sé. Como... Es que tampoco es eso, porque no sé. Es como que las acciones que yo hago cuando veo las cámaras de muerte no son ni parecidas a las que he hecho. Es súper extraña. Me pasaban anteriores con los duties, pero en este como que me imposibilita sacarme una partida ni siquiera en positivo. O sea, mi mejor partida es un 18-10, podríamos decir o algo por el estilo. Las partidas que me hago son una basura. O sea, no me hago ninguna partida buena ni nada por el estilo. Bueno, a partir de eso, de que me vaya la conexión tan mal, voy a juzgar el juego pues de manera objetiva, tranquilos. O sea, llevo muchos años analizando juegos y jugando de todo y sé lo que está bien y lo que está mal en el juego. No le voy a hacer mucho caso a eso, porque parece que no le pasa a tanta gente como pensaba. A mí me pasa en todas las partidas. O sea, no hay ninguna partida que diga, ostras, aquí va... No, 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 en serio. En todas las partidas que he jugado, me ha pasado. En otros Call of Duties me pasaba la mitad de las partidas, o no se notaba tanto porque tenía más vida, o cosas por el estilo. Pero para mí es injugable. Hasta que no regreso de la conexión que no sé qué será, no tengo ni idea. O sea, no sé si a alguien le ha pasado y lo ha solucionado alguna vez, o cómo es. Pero jugando el juego en sí, a mí... Vamos a hablar primero del multijugador. A mí el juego me parece muy bueno. De los mejores Call of Duty, sinceramente. Pese a lo que me está pasando. Como digo, sé analizar un juego y demás. Y sé lo que está bien y lo que está mal. El juego me parece bastante bueno por los siguientes motivos. Cambio gráfico que ya le hacía falta. El sonido de las armas es bastante bueno. El diseño de las armas es bastante bueno. Se diferencian bastante de los accesorios que vas colocando a las armas. O sea, los accesorios ya no son una puta inutileza. Ahora muchos de ellos sirvan para hacer diferentes cosas. O restarte cosas de las habilidades de las armas. Eso me parece una integración bastante buena. Que, por ejemplo, te pongas un accesorio y te dé, pues... Por ejemplo, más daño, pero menor velocidad de apuntado. Eso me parece bastante bien. Y le da un aire bastante grande y bastante bueno al juego. Y que pueda subir tantos niveles de las armas. Creo que son 70 o así, o por el estilo. Le da también un toque bastante bueno. En plan que no tengas todo desbloqueado desde el principio. Sí que es cierto que muchas de las armas... Hacen el mismo daño, podríamos decir. A veces, da igual que vayas con una Kilo que con una M4. Que van a hacer el mismo daño y van a reventar exactamente lo mismo. Eso el problema es el que mueras o mates tan deprisa. A lo mejor eso es algo que, en mi opinión, no me resulta una cosa muy positiva. Yo creo que habían mejorado ese aspecto en Black Ops 4. El tener un poco más de vida y poder hacer algo más en un enfrentamiento cara a cara. Que a veces parece que gana el que se ha visto antes o el que mejor conexión tiene. O el que iba agachado en ese momento y que pilla al otro corriendo. No lo sé. En mi opinión, yo sé que muchos no están de acuerdo con eso. Les encanta matarte de dos balas. A mí no. A mí no es un aspecto o una función que me agrade mucho. Creo que el juego sería bastante mejor si tuviéramos más margen de vida. Y creo que las armas se notarían más de diferencia de unas a otras con eso. Porque el diseño de las armas, el diseño de los accesorios y demás es muy bueno. Es muy bueno y yo creo que no se aprovecha de esta manera. Luego también las integraciones del modo guerra y demás. También me han parecido bastante buenas. Sí que es cierto que ahí noto todavía más lo de la conexión. Es obvio. Hay más jugadores. Pero me parece una integración bastante buena. Que le da un toque nuevo. Yo de ahí sí que quitaría un poco los tanques. Algunos vehículos que te matan desde una distancia increíble. Que se ponen arriba de una montaña y vengan a matar. Y todo esto. Pero el juego en sí me gusta. Me gusta el sonido. Me gustan los gráficos. Me gustan muchos de los modos que han puesto nuevos. Me gustan también el modo de desafíos que tiene. No sé. Me parece... Me parece buen Call of Duty. No lo pondría... A lo mejor... Mi ranking estaría... Cop 4 el primero. Cop 5 quizás el segundo. ¿Qué decir? Black Ops 2 quizás el tercero. No lo sé. Este no sé en qué top lo metería. Pero a lo mejor en el top 6, top 5. Pues sí que entraría. Me parece el mejor de la puta historia. Pero me parece... Me parece bueno. Y culpa de ello lo tiene la campaña. La campaña es muy buena. Sinceramente. Está muy, muy, muy currada. Muy trabajada. Y yo sé que no va a dejar indiferente a nadie. No voy a hablar mucho de la campaña para no hacer spoilers ni nada por el estilo. Porque creo que deberíais jugarla a todo el mundo. La campaña está muy bien. Tiene momentos muy tensos. Momentos muy... Muy chulos podríamos decir. Que os van a... Que os van a molar. Sobre todo a la gente que le gustan los shooters. De modo campaña y demás. Y a los que no también. Yo sé que... Algunos de los personajes que aparecen son muy emblemáticos en la saga. Sobre todo al que dejó de Cop 4. Bueno, la saga de Cop 4 en general. Y yo creo que le van a gustar. Bastante muchas de las cosas que suceden en la historia. Sigamos hablando un poco más del multijugador. Porque creo que me he dejado algunas cosas también importantes. ¿Qué pasa con el juego? ¿Por qué hay gente que o lo ama o lo odia? Veréis. ¿Cómo decirlo? Es que... Hay juegos multijugador que se lanzan con una idea. Que yo sé que a las desarrolladoras lo lanzan con una idea. Y los propios jugadores se acaban cargando esa idea. Algunos de los mapas tienen muchos cuartos. Muchas habitaciones. Muchos recovecos. Y yo sé que los desarrolladores no piensan que los jugadores se vayan a meter en una esquina a campear desde diferentes puntos y demás. Pero es así. Mucha parte de la comunidad se está cargando el juego con las pedazos de campeadas que se meten. Sí que es cierto que hay cosas mal. El fantasma que siga funcionando pese a que no te muevas me parece una locura. Debería ser en el mapa así que más fantasmas no te están moviendo. Luego también el silencio mortal debería estar disponible y no ser una mejora de campo. Debería ser una ventaja otra vez el silencio mortal. Porque realmente los pasos se escuchan un montonazo. Y entonces lo que hace la gente es o ir agachada o quedarse en una esquina o tal. Con lo cual hay que meter ideas para que la gente no esté tan rateando en el juego porque es injugable. Yo con lo que tengo de la conexión. Más además le sumamos que mueres rápido. Más además le sumamos que la gente campea. A mí se me hace imposible jugar el juego. Y sé que es un juego bueno. Sé que el juego no es malo. Lo sé. No soy gilipollas. O sea pese a que no me guste por ejemplo League of Legends. Sé que es un juego bueno porque tengo autocrítica o yo tengo autocrítica de lo que juego o de lo que veo. A mí personalmente esto me está haciendo el juego imposible jugarlo. Lo juro. O sea entre la campeada morir rápido y demás. Me lo hace imposible. O sea juego me lo paso bien. Porque me lo paso bien porque solo Duty siempre ha sido una saga que me ha gustado mucho. Que sea frenética y demás. Pero ya ha llegado un punto que es que ni me enfado. O sea estoy jugando y me revientan. Me mata un campero. Me matan a lo mejor falsamente. Pero es que ya ni me quejo. Digo pues bueno. Es lo normal. Ya me estoy acostumbrando. Ya me estoy haciendo a ello. Y yo sé que. A ver. Manco de mierda no soy. O sea. Si se me diese mal el juego diría. Pues es que soy un puto malo de los cojones. Pero a ver. Yo sé que no. Yo por ejemplo sé que Rainbow Six se me da horrible. Y lo he hecho muchas veces. Yo juego a Rainbow Six y me meten una pedazo de paliza que alucino. Por ejemplo. Juego yo que sé. Al Virtual Tenis. Y me meten una paliza que lo flipo. Y digo pues soy malísimo. Pero justamente con esa saga que he jugado a todos los títulos y demás. Pues me parece raro recibir diferentes palizas en algunas situaciones con gente que tiene menos nivel que yo. O incluso joder que veo las cámaras de muerte que se mueven como si no tuvieran manos. Es una cosa increíble. Pero como voy a repetir el juego. Bueno. Si tienen la suerte de que toma la conexión bien. Yo creo que lo vas a acabar disfrutando. Sobre todo en modo guerra. Yo creo que es uno de mis favoritos. Quitando los tanques y demás. Y poco más. Yo he visto. He visto youtubers que le va de puta madre al juego. Y lo disfrutan y tal. Y pienso joder. Si es que a mí fuera así también. Me molaría bastante. La verdad. Pero bueno. Lo juego poco. Posiblemente suba la serie de dragobasuras. Vais a tener muchos enfados. Eso vamos. Por descontado. Por descontado. Si encima de lo mismo que voy a llevar un arma de mierda y demás. Y todo lo que me pasa. Pues vais a tener una serie divertida. Entretenida. Y demás. Y nada. Ya sabéis. Si sabéis la solución de esta conexión y demás. Que sepáis que tengo el DMZJ abierto. Tengo los puertos abiertos. Tengo la play por cable. Tengo 300 megas. Así que. Ahorrad los comentarios que vayan a hacer. Ese tipo de cosas. Porque están súper mega hechas. Y nada más. Chicos. Nos vemos en el próximo videíto. Ah. Se me olvidaba también comentar un poco los modos cooperativos. Los modos cooperativos. Es que da más de ellos. La verdad. Por ahora lo que más me ha gustado. Como digo. Es la campaña. El multijueador. Si no fuese bien. También me molaría. Tiene cosas chulas. Como he dicho. Pero el modo cooperativo. No sé. No he visto un poco. Susaina. Susaina. De Cuyons. Y nada más chicos. Ahora sí. Que lo vamos a ir dejando. Por aquí. Muchísimas gracias por verlo. Ya sabéis que podéis opinar también vosotros. Ahí en los comentarios. Guapetones. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Chao. Muchas gracias por ver el video. Y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like. También puedes suscribirte. Si te gusta el canal. Y además activar la campanita. Si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también. Que puedes apoyarme todavía más. Dándole al botón de al lado de suscribirse. En donde pone unirse. Y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte. Y pasa un buen día. Chao. 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 Chao.